A veces suelto rabia controlada y otras veces se me escapa Buscamos puertas nuevas para abrir otras etapas Me quedo estancado con un par de barras Hay muchas cosas que decir, pero para piensa y habla Tantas miras frías con caras largas El dolor de cabeza que me amarga Y la cerveza y el corrillo que a la mente engaña Me quedo atrapado otra vez en tu telaraña Quisiera escaparme para ir a buscarme Pero me tienes pendiente todo el día Me reviento por un chochito y no debería Debería ahorrar para un clio Soy un maduro, también un creído Pero es que me han criado así desde niño Sumamos, retamos, subimos, bajamos Me dice tranquilo, mira donde estamos A veces me pierdo, me agarro las manos Que ya no estoy solo, que estás a mi lado Pero miro y solo veo un par de gramos Joder, otra paranoia que me ha dado Que soy muy bueno, pero callo Joder, que tampoco es pa' tanto Me pongo muy serio cuando me estanco Y habrá gente que me tenga mucha tirria Pero yo eso no lo controlo Que lo controla y su puta envidia Niña, todo el centro me miran Pero yo no miro, yo miro pa' arriba Trabajo distancia, me atengo en la línea Nada me derrumba, de aquí hasta la tumba Fui, miro que quiero